¡Hola! ¡Bienvenidos a Quiche! Hoy, en una edición muy especial. ¿Qué estoy? ¿En la oficina de Romay? ¿De Adrián Schwarz? No, estoy en mi oficina. Así es, señores. Reciclé la casa de mi abuelo Willy y estoy, me armé mi productora, Polkish. Bienvenidos todos a Polkish. Si vos tenés una idea de radio, de cine y o de televisión o de teatro, me la podés presentar que yo te la produzco. Y ahora sí, empezamos con Quiche. La consigna del día de hoy es, ¿qué nombre le ponemos a nuestro nuevo ficus? Corcho, ¿podemos empezar el programa? Dale play entonces, Corcho. Hola, soy Larry de Clay y veo el programa Quiche en su repetición de las 4.02 de la mañana. Por eso está cara de sueño, porque, o sea, lo veo tan lindo, pero me mata el horario. Ahora que tengo productora, necesito tener secretaria. Estoy tan ocupado, tan estresado, que necesito que alguien me atienda el teléfono, me lleve los datos de la agenda, me tranquilice en los momentos de tensión. Y conseguí una gran secretaria, Paulina Mendizábal. Hola, Paulina, ¿qué tal? Te presento ante el público de Quiche. Y usted también puede tener su secretaria. Secretaria Paulina. Te alcanzan el lápiz, te dan el sacapuntas, te tiran la goma. Secretaria Paulina. Nombrando Quiche, un casete de Tristán contando chistes. ¡Ey! ¡Qué heredita, aquí estoy! ¡Hola, Vale! ¿Cómo estás? ¡Qué lindo que estás hoy! ¡Qué heredita que estás! Bueno, ¿qué va a hacer el fin de semana? Ustedes llaman medio aquí, güey. ¿Pero usted me va a atender? Obvio. Bueno, vos también podés llamar a mí el asterisco 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. ¡Llamá, llamá! Son las 4 y 4 de la mañana, llamá. 0,80 centavos, la llamada y se puede ganar. ¡Tres pesos! ¡Llamá, llamá, llamá! ¡Llamá, llamá, llamá! ¡Llamá! ¡Hola! ¿Sí, remisería? No, no es remisería. ¿O esto es una remisería? No. ¡No, no es remis! ¿Quién habla? Es que me manden un auto. No, esto es Kiss TV. ¿Querés participar? ¿La consigna del día de él? No, no quiero. ¿La consigna es? Pues el apodo de Carlos Calvo. ¿Cuál es? No, algún auto necesito, ¿no? Un consigno. ¿Un auto para dónde? Juan de Justo y la cosa que se parió. ¡Ey! ¡Se lo vamos a mandar! Bueno, bravo, bravo. ¡Chau! Nos vemos en la ocasión, bravo. ¡Chau! Les voy a presentar mi escritorio con la foto de la gente más querida. Este es Eros Ramazzotti, mi cantautor favorito. Acá estoy con Susana Jiménez, una vez que jugué al sushi bingo. Ahí estoy con Madonna, una vez que nos encontramos en un congreso de podología. En Cincinnati. Acá estoy con Julia Roberts, un día que fui a la NBA a ver Los Ángeles Lakers. Ya que no saben qué, esta es mi novia Melanie, una foto que me mandó por e-mail. Te amo Melanie y en dos meses parece que nos conoceríamos personalmente. Ahora Paulina, me está entrando los mensajes. Por favor Paulina. Gracias Paulina. Vaya nomás, no te pongas celosa de Melanie. Vamos a los mensajes. Me gusta hacer quiche desde mi productora. Un saludo a Marcelo, que también... ¿Qué nombre le tenemos que poner al nuevo Ficus? Leonor de Villabosch. Dice que le tenemos que poner chat. Remedios de Escalada. Dice que le tenemos que poner Peter. Diego Scott. No entiende la consigna. Catalino. Nos cuenta que se va a vivir a Londres. Quiere que le decimos suerte. No, vendepatria. Seguimos con más quiche de la siguiente... Sí, con más quiche. Sotana Gastón. Las mejores sotanas para los mejores.